Hola, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Subió la carne para esta fiesta? Más o menos, un 10% aproximadamente. ¿Cuándo subió? Y entre el miércoles y jueves empezaron a subir algunos proveedores. Inclusive, uno de los proveedores, cuando teníamos el pedido hecho, cuando no nos había avisado y cuando nos trajo la carne, al bajarnos nos dijo que la había subido a su proveedor de Buenos Aires. Que si queríamos, la bajábamos y si no, la llevaba. Obviamente no nos queda otra que bajar la carne. ¿Se estima que para fin de año también va a subir? Yo creería que no. Yo creo que ya con esta suba que se dio, ahí va a quedar. No veo futuros aumentos. Espero. ¿Cuál es el precio de los cortes? Nosotros tenemos la costilla de Tardena a 3.90, la costilla de Novillo Especial a 3.60, Peseto a 4.10, Lomo a 4.10. Son los cortes que más salen. La falda a 2.50, todo corte de Tardena. Nosotros trabajamos solo carne de Tardena acá. ¿La gente para fin de año lleva costilla y vacío? Costilla, vacío, lomo, peseto. Igualmente notamos, justamente ayer estaba hablando con mi señora, que este año fácilmente un 50% menos de venta que el año pasado. Lo vemos en los números de ingresos, porque hoy con lo que vale la carne vendimos menos al número de dinero que el año pasado, que valía la mitad. ¿Esta reducción del 50% hace cuánto que se está dando? No, y se viene dando meses a meses. Antes del balotage que hubo, que creo que a todos les pasó, veníamos en un repunte esos últimos dos meses, y de ahí empezó un caída, un caída, un caída. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un movimiento que nos da para mantener el negocio y estar en una situación de venta con los clientes, pero te das cuenta la baja, impresionante. ¿La gente se inclina por los cortes populares? La gente se inclina. Un domingo nosotros vendíamos costilla, 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 y hoy viene la gente y lleva por 100 pesos carne molida, lleva por 50 pesos carne, y antes no era así. No, lo que ha asado tenemos accesible, el precio tiene de 300 pesos, 269, todo en ovillo. Corte inglés, 269, vacío 300, tenés pesetos que llevan mucho a 299, eso tenemos ahora, tenés falda a 200 pesos, muslo 3 kilos, 295. ¿Se mantienen los precios? Sí, se mantienen los precios. Eso es lo que ha asado, después los cortes son bastante buenos. Bueno, seguimos con los mismos precios, no aumentamos nada nosotros. ¿Cuáles son los precios de los cortes? Y la costilla de ternera, 3.55, costilla de novillo, 2.70, costilla de vaca, 200 pesos. ¿Mucha afluencia de público hoy? Sí, ayer y hoy se está moviendo. ¿Qué es lo que lleva más la gente para la fiesta? Están llevando costilla, vacío, falda, en lo que es vacuno, lo que es, aparte del peseto, colita cuadrilla y matambre, y patamulo, y lo que es cerdo, lechón, costilla, carré, y cordero también. ¿Precio de lechón cuál es? El precio del lechón, 2.70, el cordero, 3.50, el pernil de cerdo, 2.05, el carré, 2.65, el pechito sin cuero, 2.95. ¿El cordero de emisiones o de dónde es? Tenemos de emisión. ¿El precio está en las emisiones? 350. ¿Los cortes populares? Y después tenés, sí, cortes populares, tenés aguja a 175, chuleta a 185, molida de vaca a 140 pesos, molida especial de ternera a 200 pesos. ¿Se van a mantener los precios para fin de año? Nosotros vamos a mantener todos los precios. Nosotros trabajamos todos cerdo. Tenemos también carré a 315, el choricito puro cerdo a 2.70 y el mezcla a 215 pesos del kilo. ¿Aumentó el precio para las fiestas o se mantiene? Tuvimos una pequeña suba, pero antes ya, antes de las fiestas. Pero estamos trabajando con buenos precios. Tenemos un producto fresco, con una faena de un día, dos días, muy fresco. Nosotros somos productores acá de Posadas, así que traemos un producto bien fresco. ¿Se van a mantener los precios para fin de año? Sí, yo creo que se van a mantener los precios. No creo que haya más subas. Estamos trabajando con el pernil a partir de 2.20 pesos del kilo, las paletitas de 2.40 pesos del kilo y la costillita a 3.15 el kilo.